Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en el aliento del Espíritu Santo nos ha convocado como Iglesia, como Asamblea, como Pueblo, para celebrar esta gran solemnidad de la Anunciación del Señor y en ella poder celebrar gozosos una jornada en favor de la vida y sentirnos también especialmente convocados al agradecimiento por la vida que el Señor nos ha dado y por toda aquella vida con rostros y nombres concretos que contemplamos a nuestro alrededor y que constituye el tejido vivo de la historia de la que formamos parte. Con muchos hombres y mujeres de diversas organizaciones, especialmente a lo largo de las últimas jornadas, pero queriendo mantener un impulso a lo largo de los meses, de los días, de los años, tantos de vosotros gritáis por las calles de una u otra forma «¡Sí a la vida! ¡No matarás!» Compartimos con tantos hombres y mujeres de buena voluntad ese ejercicio de razón del que sale un impulso ético en favor de la vida en contra de todo aquello que amenaza a la vida. Somos conscientes de participar, podríamos decir, de un imperativo, de un imperativo que nos hace decir «¡No matarás!» de un imperativo que nos hace decir «¡Cuida la vida! ¡Lucha por la vida! ¡Defiende la vida! ¡Solidarízate!» con todas las vidas, especialmente con las más débiles, con las más frágiles. La encarnación de Jesucristo es ese maravilloso acontecimiento en el que Dios, en la segunda persona de la Trinidad Santa, se hace hombre, toma carne humana, hace suya la sangre humana y así, por si hubiera sido poca la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios mismo, Dios mismo se ha hecho hombre, ha tomado nuestra forma concreta de vida y en un admirable intercambio nos da su vida, nos hace partícipes de la vida divina, subraya con toda la fuerza del acontecimiento de la encarnación que la vida humana es sagrada, que la vida humana participa de la vida divina, que la vida humana constituye el centro de la creación, que la vida humana asumida por nuestro Señor Jesucristo, la vida de este que es verdadero Dios y verdadero hombre, es ahora el centro de la historia. Por eso nosotros podemos compartir con tantos hombres y mujeres y decir además en la plaza pública que defender la vida no es algo exclusivo de los cristianos, que defender la dignidad de la vida humana desde el primer instante de la concepción hasta el último aliento de la existencia es un ejercicio de razón, es además un punto imprescindible para poder construir un edificio ético, precisamente ahora en este momento de gran confusión en el que sólo los consensos, la voluntad de poder, la manipulación de conciencia trata como de emerger y hacer propuestas éticas que por otra parte tienen tan poca consistencia, defender la vida, poner en la base de la construcción de toda una propuesta ética que luego se desarrolla en los diversos aspectos de la existencia humana, familiares, económicos, sociales, políticos, laborales supone además para nosotros los cristianos la ocasión de celebrar el acontecimiento. Dios se ha hecho hombre porque Él en el momento que hoy celebramos su encarnación ha dado significado a todos los momentos, ha dado significado a la historia, ha dado significado pleno a toda vida, a cada vida y hace que nosotros al defender la vida, al luchar en favor de la vida, al ser solidarios con toda forma de vida, en realidad lo que estemos haciendo es compartir con nuestros contemporáneos el evangelio de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!